¿Qué es el Zoológico de Humanos? En Europa, es decir, había lugares donde se exhibían a tribus de Latinoamérica, de África y se les exhibía como animales. Creo que vamos progresivamente hacia una desaparición, al menos del Zoológico clásico, el que se llamaba antiguamente Casa de Bestias. Ahora es el turno de gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos, los grandes simios. Dos organizaciones principalmente, la estadounidense Non-Human Rights Project y el movimiento internacional Proyecto Gran Simio, trabajan por declararles como personas no humanas. Yo creo que el camino principal para empezar a entender a los animales es dejar de cosificarlos. Hoy en día la mayoría de leyes a nivel mundial, aunque Alemania está trabajando mucho contra ello, son considerados bienes, cosas. Entonces, a partir de ahí, no se entiende o no se consideran legalmente bajo el principio de que son seres vivos con la capacidad de sentir física y emocionalmente y por lo tanto no se les protege o se les tutela como se debería. Investigaciones científicas apuntan hacia similitudes. ¿No acaso descendemos de los primates? Los grandes simios, como otros animales también, poseen la misma estructura cerebral que los humanos y las mismas sustancias químicas asociadas a los sentimientos y a las emociones. Por lo tanto, potencialmente pueden sentir amor, pueden sentir tristeza, se pueden deprimir. Si dejáramos de considerarles cosas para reconocerlos como personas no humanas, los grandes simios tendrían legalmente derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados ni física ni psicológicamente. Esto tiene que ir de la mano de una legislación que también esté acorde de este tipo de principios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, desde el punto de vista legal, los animales no son objetos de derechos, porque actualmente ellos están considerados como si fueran objetos, no seres vivos. La Gorilla Foundation emprendió en 1972 su proyecto COCO, una gorila que aprendió el lenguaje de señas y entiende el inglés. Es capaz de comunicarse y de mostrar tristeza. Como cuando murió su gatito, Al Bal, las reacciones de la gorila han despertado también a sus detractores, quienes desacreditan por completo su capacidad para aprender. En realidad, los humanos tal vez no estamos preparados. En España hubo un problema porque en el Parlamento se planteó el hecho de que pudieran tener derechos los grandes simios y acabó siendo la mofa y la risa de muchos parlamentarios porque pensaban que estábamos pidiendo el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda. Proyecto Gran Simio no se desmoraliza. Todos sus esfuerzos están encaminados a lograr que Naciones Unidas declare a los grandes simios como homínidos con derecho a la libertad y a la vida. Yo estoy muy firme de que este va a ser el siglo de los animales y que su concepción y su manejo va a ser muy diferente. Para empezar, deben quedar eliminados totalmente los zoológicos urbanos. Vamos, fuera, pum. Argentina dio el primer paso al declarar a la orangutana Sandra como una persona no humana tras 20 años en un zoológico de Buenos Aires. ¡Gracias!